Vamos allá. Bueno, buenas noches a todos. Cansados, ¿no? Y cansadas. Ya es viernes. Bueno, ha estado complicado este reto, ¿eh? Esta tercera ronda a mucho, mucho nivel. Vamos a empezar con el primer reto. Y David, contraíto. Bueno, y la temática era la mujer. No sé si os habíais dado cuenta. Nos ha gustado esto de hacer retos temáticos. Mañana haremos lo mismo. Venga, vamos a comenzar. Y David contraíto. Imagen original. Primer retoque. Segundo retoque. Deíto. Tercer retoque. Y David. Y último retoque. Volvemos a ver si os parece. Imagen original. Primer retoque. Segundo retoque. Tercer retoque. Y último retoque. Ha estado realmente complicado, ¿eh? Y el ganador de este primer duelo, de la tercera ronda del P3, es... Ito. Ha estado muy complicado, ¿eh? De verdad. Rubén Bodeguig, contra Vere. Una imagen difícil también. Este ha sido... Ha tenido un resultado muy bonito también. Imagen original. Bueno, falta un poquito ahí. Se nos ha quedado... Como cuando los modem de 56K, se nos ha quedado ahí abajo la imagen... Un poco cortada. Primer retoque. Segundo retoque, de Vere. Tercer retoque, Rubén. Y último retoque, Vere. Volvemos a ver, si os parece. Imagen original. Primer retoque, de Rubén. Segundo retoque, de Vere. Tercer retoque. Y último retoque. Y el ganador, también muy complicado, ¿verdad? No lo tengáis en cuenta. Y ahora, es Rubén. Rubén Bodeguig. Y el último duelo. Recordáis que, para la final, haremos... Primero, segundo, tercero y cuarto, ¿vale? Competirán cuatro personas en la final de mañana. Atenea, por azar. Había pasado, igual que el día anterior, por Skaben, pues Atenea había pasado a la ronda final, ¿de acuerdo? Y así poder, como ha habido número impar de participantes. Así que el último duelo. In-Ir contra Skaben. Que venía de... de descansar. Del barbecho. Imagen original. Voy a ponerlo un poco más grande, esperad. Es que así no me deja pasarlo. Imagen original. Primer retoque. Segundo retoque. Tercer retoque. Tercer retoque. Y... Último retoque. Volvemos a verlo. Imagen original. Primer retoque. De In-Ir. Segundo retoque. Skaben. Tercer retoque. Y... Último retoque. Y el ganador de este tercer duelo de la tercera ronda, el último duelo de la tercera ronda, antes de la final, es... In-Ir. Enhorabuena a ambos. Mañana, por lo tanto, la final será entre Ito, Rubén Bodewig, In-Ir y Atenea. Felicidades a los cuatro. Gracias. 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 Gracias.